qué tal amigos bienvenidos a un episodio más de no me conviene ser un barco yo soy ángel garcía y del otro lado está mi amigo lalo y hoy tenemos a una señorita invitada lina lee cómo está señorita qué onda muy bien estoy muy bien ustedes cómo están aquí a gusto al 100 casi 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 al 100 todo el día se hizo algo yo no lo vi pero andar persiguiendo a la gente mientras hace algo si cansa y si cansa y andar comiendo con el cara ya cansa pues tuvimos también la fortuna de que nos deleitaras hoy con con tu participación en la segunda temporada de live session de ismo label y cómo te sentiste ahí pues primero gracias a todos muchísimas gracias por invitarme y bueno me sentí muy muy bien muy contenta muy agradecida y disfrutando otra vez haciendo lo que nos gusta bien disfrutado entonces sí oye pues ahorita que empezamos ya tocar el tema de de tus canciones con lo de la live session y eso pues si nos gustaría que nos compartieras un poco cómo surgió el proyecto de lina lee y cuáles son como las bases de que iniciara todo esto bueno a larga historia pero la trataré de resumir pues básicamente fue yo creo que fue como un rollo así de despertar si me voy muy por el lado espiritual pero si fue un rollo de despertar yo creo que estaba muy sistematizado por así decirlo y nada llegó un punto en el que ya no podía contener esas esas cosas y busqué una forma de expresarlo y algún día hubo la oportunidad de estar frente al espejo digo yo al micrófono y pues ya le di y surgió y pues aquí estoy un día así solo viviéndolo oye y pero cómo fue que empezó o sea tuviste oportunidad de ir a un home studio o en tu casa de dónde pusiste el vid y todo eso así como como despertó todo eso bueno una persona que me ayudó al inicio que es virot él me ayudó en un inicio con esto nos como que nos complementamos muy bien como personas como amigos y llegó un punto en el que en el que se coincidimos también en la música no como hoy inténtalo mira que está este rollo escúchate no sé qué y fue como esa primera mano amiga de de ve no ve cómo está este rollo y entra al mundo este mundo y pues se dio no lo lo solo surgió fue como sí sí quiero esto no sé qué tanto voy a aprender pero pero lo quiero y quiero conocerme también a través de eso no 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 acordaba que si hubiese empezado porque ya había platicado yo con linda hace tiempo no no recordaba pues que había que había sido así con el convivir o no lo traemos también es una mala idea este pues aquí están invitados no pero y cómo fue pues o sea lo primero que grabaste sí salió o sí sí mira yo siempre y yo creo que todos hemos trabajado un poquito con ese rollo del nerviosismo las cámaras y todo eso no pero en ese momento siento que como no estaba tan de tengo que hacer esto era sólo como aquí está o sea tú ves y te guste y solo lo solo lo lo sentí lo disfruté y me conecté con escuchar lo que estaba diciendo y como ese diálogo interno y dije te gustó lo que sentiste pues que experimentando pero entonces lo primero que grabaste sigue en redes todo y como se llama la primera rolita se llama karma empezó con todo pasé la primera rolita lavando los cuchillos en corto y es algo que porque también suele pasar que obviamente pues vamos creciendo vamos aprendiendo cosas modificando incluso nuestra perspectiva cambios de opiniones es algo que al día de hoy sientes que todavía te representa o ahorita ya se quedó más como una enseñanza o cómo está ahí la movida no yo lo veo como como un proceso como la vida no o sea eres niño adolescente adulto y así y en el proceso de la música yo creo que es igual no o sea aprendes una parte y como que ya pasas eso y a lo que sigue entonces siento que lo que he escrito pues en su momento lo pude transmutar por así decirlo crearlo en en esto y ya y ya fue como un escalón de lo que ha sido subiendo sí fue como ya aquí está y lo suelto y ya que sí vamos vamos a ver cómo se puede aprender un poco poquito oye escuchando así como el inicio de la historia pues de cómo empezaste a hacer música cómo fue hacer tu primer show o sea cómo fue hacer tu primer este presentación mi primera presentación fue en Trap House ah shout out a Trap House también que por cierto muchas gracias a Andrew también ahí sí saludazo al tío Andrew siempre abriendo las puertas a nuevos proyectos la neta sí la neta fue la primera así que me dijeron saqué karma como sí en agosto y en diciembre así lo lo de que cae la línea y no sé qué y fue como muchas gracias la neta y fue algo bien no sé es algo que siempre voy a apreciar y que traigo aquí y que ahí está oye y te armaste un setcito o sea cantaste pues obviamente imagino karma y canciones que aún no salían o cómo cómo hiciste ahí para armar tu tu tiempo de presentación pues siento como que todo como tenía tantas cosas que expresar saqué muchos singles así al inicio como así escribiendo en chingas porque era la primera vez como cuando vas a la dulcería no sé y fue como así entonces para diciembre ya tenía varias canciones ya tenía yo creo que unas tres cuatro que es normalmente para así un showcito tranquilo tranqui y pues sí se armó no hubo tanta dificultad en eso te presentaste con más gente ese día esa vez de hecho fuimos birrod y yo nos invitaron entonces pues ahí andamos qué chingado y qué tal estuvo qué tal se puso en el ambiente y yo se puso muy bien y nada la gente siento que no es tan fácil conectar aquí en Guadalajara que es lo que hablábamos hace rato pero sí sí sentí como ese apoyo de ah sí está bien dale lo chido siguiente paso sigue ganando entonces pues sí así fue bien y ya después de su set que se aventaron ya el perro intenso siguió ahí y las chevechonas nada más ya tú sabes es que me estaba acordando de cuando fui a verte allá güey ah ya este hace cuánto fue eso pues fue este año sí no sí 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 nunca había ido yo pues yo casi no soy de salir acá pues por eso también te quise preguntar cómo fue tu primer show este y mi maquina porque hace como nervios y no bien cabrón este presentarte por primera vez y teniendo así como que apenas tenías una rola supongo que todavía tenías una rola nada más en redes o ya tenías todas las demás que habías dicho sí me aventé todo el todo pues que es y la primera presentación pues es como de que ay cómo va a salir la rola por primera vez esta rola y cómo lo voy a hacer aquí en esta parte de tal rola güey si estabas muy nerviosa o la neta siéndolas ya como en el chip de ya con todo el hype acá yo creo que 50 50 convenciéndote pero porque por una parte yo creo que a todos en algún punto en alguna situación de nuestra vida nos cuesta creer en nosotros y creo que esa ha sido la parte más más que más trabajo he hecho porque es lo que veo o sea considero que mucha gente tiene el talento sabes pero esa parte de uno mismo es la parte difícil es como la parte que tienes que desbloquear para poder también mostrar como ese talento no entonces siempre estoy nerviosa porque es algo normal es como todas las emociones en tu cuerpo pero pero está chido porque pues sólo estás viviendo estás llevando tu proceso y ya no es tan Adrenalina Si eso te iba a decir Si es como un proceso de nervios que se convierten en adrenalina que te ayudan a impulsarte Que transformas Y ahorita que dices eso del talento que obviamente es muy importante pues conocerte no y creer en ti me acordé de una frase de Dano una realista que tiene que dice acá de que conozco tanta gente con talento que dejó de creer en algo y va muriendo por dentro Es como de que puedes ser muy bueno para algo pero si ya no confías en ti wey es como de que wey ese pedo se va apagando bien duro Bro Dices bro Para eso es bueno no siempre estar trabajando en uno mismo también Así es Que es algo muy cabrón Es 50-50 o sea tienes que estar en tu interior trabajarlo y nunca dudar porque pues la vida es la vida Cabrona 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 Pero no dejar tampoco de creer ¿no? de tener fe también como de pronto verlo de una manera como bueno todo bien Sí y aquí es lo que sigue A lo que sigue Ajá Bye y ya creo que funciona así y ya Que es lo ideal ¿no? pues tener esa mentalidad Sí Yo quería preguntar sobre ¿qué fue lo último que soltaste? Lo último que solté fue Luna Llena hace ya un rato ¿No fue en diciembre el año pasado? No, esa fue en abril ¿En abril? ok En abril ¿Y qué tal? ¿Cómo fue recibida? Pues fue bien recibida, yo creo que mira Luna Llena es una canción muy personal Entonces, ya de entrada yo ya sabía que al mostrarla no, tal vez no iba a coincidir con toda la gente Pero sí quería que la gente que estuviera pasando como por una situación similar Estuviera ahí Sí, tengo una canción para expresar ese rollo ¿no? Para llorar un ratito Y estoy contenta, o sea al final del día yo creo que para mí no se trata como de masas ¿no? Se trata más bien como de conectar realmente Ese es el verdadero Sinceramente Sí, sinceramente con la gente y pues sí Lo más bonito ¿no? al final de cuentas y lograr como que sí compartir Es lo que he platicado el otro día de que obviamente siempre como dices es un tema muy personal Y siempre es como de que estar haciendo música para uno mismo Y yo siento que cuando yo logro satisfacerme Ya está como que listo todo para poderse compartir ¿no? Sí O sea como de cuando ya está completamente sólido todo y dices wey logré lo que, o sea bajar lo que sentía Ahora sí, o sea va para afuera de esto Sí, yo pienso que es así es que mira a ver si no se me va la idea pero o sea prácticamente A veces uno como que corre tras lo que pensamos que es lo que va a mover Y te olvidas de ti mismo Porque estás tratando de complacer todas las lo que la gente busca O está consumiendo ¿no? O está consumiendo y es cuando haces todo eso y al final te sientes mal porque no, realmente no estás siendo tú No estás expresando quién eres o que puedes aportar Y esa es la carrera más fácil ¿no? La que, ah sí voy bien adelante pero en realidad no Aunque cueste un poquito más de trabajo al inicio ir conectando con dos, luego con treinta De pronto ya conectas con cuatro millones ¿no? O algo así dices, ah que chingón Que se va abriendo el panorama pues ahí Sí wey, es que si, pues es como dices tú ¿no? Si tú ya estás a gusto con lo que quieres enseñarle a la banda pues de tal situación, de tal letra Pues ya quedas satisfecho pues en cuanto sale wey ya como que Misión cumplida Ajá, sí ¿no? De que ya no estás pensando en que, ah ojalá esta rola llegue al millón ¿no? O llegue a tantos números Sino que ya estás satisfecho y no importa a cuánta persona llegue Que obviamente la idea es que si llegue a mucha raza Pero quedas satisfecho ¿no? Con el número de oyentes que llegue a tener esa canción Quedas satisfecho porque estás transmitiendo un sentimiento pues demasiado profundo wey Y pues eso es lo que realmente busca el artista ¿no? Conectar con la sinceridad que tiene uno por dentro ¿no? Ay wey No, voy a llorar wey Se enamoró, oíganme Voy a llorar Alcalá, alcalá wey Ahora es como que Pues amigo yo creo que vamos al primer corte Y pues estaría muy chingón que nos deliraras con una rolita Y pues vamos a darle y ahorita regresamos al segundo bloque con Lina Lee No me conviene hacer un barco Yeah Al refill Yeah Hey 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 Mmm 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 Estoy segura que lo mío llegará en tiempo No pidas que me quede, voy de paso como el viento Aunque tus besos madre mía me levana El cielo Van mis maletas vacías, no quiero sufrimiento Aprendí del dolor, del perdón Hey Sanaron las heridas mi amor Mmm Estoy muy lejos del odio, no quiero tu rencor Estoy buscando crecer, enfocada en lo mío Hoy va por los míos, estamos bendecidos No me gusta el drama, no me meto en líos No busco un abrigo que me quite el frío No pienso caer, volver a lo mismo Sintiendo el cambio, otra dirección En camino a algo nuevo, un mundo mejor Quiero verte crear tu mejor versión Te ascender a otro plano, otra dimensión Estoy segura que lo mío llegará en tiempo No pidas que me quede, voy de paso como el viento Aunque tus besos madre mía me levana al cielo Con mis maletas vacías, no quiero sufrimiento Mi equipaje va ligero Mmm Perdón si duele es la verdad Deja atrás los miedos, los apegos Paz es mi estado mental Mi equipaje va ligero Mmm Perdón si duele es la verdad Deja atrás los miedos, los apegos Paz es mi estado mental Mmm Te cargo de tus emociones Que me reaccionan Nunca te abandones Suelta y aprende de los errores Que aquí nada es personal Sigo mi vida sin mirar atrás He sido vulnerable pero crecí más Y tú sigues jugando con el odio Mmm Logré liberar mi mente Soy muy diferente a lo que conociste Estoy haciéndome bien Ellos quieren verme caer Logré liberar mi mente Soy muy diferente a lo que conociste Estoy haciéndome bien Ellos quieren verme caer Dice Mmm Mi equipaje va ligero Mmm Perdón si duele es la verdad Deja atrás los miedos, los apegos Paz es mi estado mental Mi equipaje va ligero Mmm Perdón si duele es la verdad Deja atrás los miedos, los apegos Paz es mi estado mental Amigos aquí estamos de vuelta en el segundo bloque No me conviene hacer un barco con la señorita Lina Lee Y pues ahorita practicando un poquito de tu trayectoria Entonces ahorita ¿Cuánto tiempo llevas con el proyecto de Lina Lee? Muy poco para algunos pero para mí pues algo importante ¿No? Lo suficiente y lo necesario Lo necesario, la experiencia, dos añitos ¿Qué les importa? ¿Qué les importa? ¿Qué les importa? Dos añitos Dos añitos lleva el proyecto de Lina Lee Bien disfrutados, bien aprendidos Bien aprendidos Bien disfrutados Este, de todos, de todos Pero no me quejo, al contrario Todo deja un aprendizaje Todo deja un aprendizaje Exactamente Y ahorita ¿En qué proyecto estás trabajando? ¿Se viene disquito, EP, más sencillos? Cosas grandes Ahorita ya estoy trabajando en nuevas canciones Porque si dejé ahí un tiempito Entonces estoy trabajando en nuevas canciones Y también pues reorganizándome Porque si han sido muchos cambios ¿No? Es como planeas algo y de repente ¡Pum! ¡Bye! ¡Siempre no ganan! ¡Se van a redes! ¡Iña! ¡Siempre no ganan! Entonces sí Es como que Tratar de estar en todo De reorganizar Modo todo terreno ¿No? Ya estoy en eso también Y sobre todo como Como en el rollo de diseño de sonido Porque también quiero O sea como les digo Lo empecé como algo así De que así tal cual Pero cada vez quiero como profesional Profesionalizarlo No sé si esa sea la palabra Sí, sí, sí Como profesionalizarlo más O sea ser Pues más seria en el En el proyecto tal cual Y que Como te dije No, no sé qué harías Porque está chido Pero también ya ofrecer algo más Porque yo sé que el público También se lo merece Ya, ya, ya La gente que me sigue Que les agradezco muchísimo Entonces hay que darles algo Algo bien O sea hay que trabajarlo también A los lina lovers Esto chingada Sí Oye y pero Estás en el proceso de ralitos ¿Piensas sacar como un EP Algún disquito O sacarlos como singles? Yo la verdad quisiera probar Nuevamente con singles Ya, ok Vamos Porque Porque Me interesa saber O algo lo mismo Como ese Ese diseño de audio ¿No? Como Como alcanzarlo completamente Solamente para No ser como tan De todo un poco ¿Sabes? O sea vas a estar Viendo Cómo le van las rolitas Pues Sí, me gustaría No sé si llamarlo como Estás experimentando Sí Para alcanzar tu sonido ¿No? Sí, sí Tal cual Es que lo estoy disfrutando ¿Sabes? Es lo que Vuelvo a lo mismo Hay Hay muchas artistas Que admiro Y que me gustan mucho Pero también siento Que la idea es como Sí escuchar Y ver Que está chido Pero como no copiar ¿Sabes? Al final del día Como que Nutrirte de todo Y dentro de eso Encontrar algo tuyo ¿No? También que nazca Y estoy en eso Quiero Quiero de verdad Como descubrirme Y lograr algo Que digo Ah ok ¿Sabes? Me gusta, lo respeto Entonces Ya respeto lo que tengo Me gusta Lo... Ha sido un proceso también Pero Quiero Lo que viene Quiero encontrar eso Qué chingón la de esto O sea porque Es muy importante Y aparte Como que una sensación Que te retroalimenta bastante El hecho de Sí poner a Tú mismo ¿No? Analizar Cómo estás Recibiendo las cosas Antes de soltarlas Sí Buscando tu línea Y buscar tu línea O sea Mucha gente a veces Lo confunde con Nomás marcar un estilo Pero Cuando ya encuentras tu línea O sea puedes hacer cualquier tipo de género Y siempre se va a notar tu esencia Pues ahí Exactamente Eso es lo que voy De hecho Justamente eso Yo lo que quería preguntarte un poco es sobre tus influencias Porque bueno Vayan a seguir a Linaldi acá en Insta Porque por lo regular siempre que subes stories pues Con musiquita que le pones acá Sí, sí Con la musiquita Con la musiquita que puedes elegir pues en Insta pues En Messenger Plus Siempre pone Elige buenas rolitas pues acá Medio noventeras Wey acá Medio R&B Y acá ¿Cuáles son tus influencias? Pues acá ¿Qué es lo que más escucha Linaldi? O No pues Lo que Lo que te Siempre te ha influido más pues Pues No sé Es que la verdad Si soy pues noventa y cuatro Entonces sí La neta La neta sí Toda Traigo mucho de ese rollo Que me explico Es como No sé Eh Mira recientemente Me gusta mucho Muchísimo escuchar este Chicas la verdad Porque pues Ya tú sabes tenemos mucho chico ahorita No quiero escuchar chicas Eh Les mostraba hace rato a Bia Ya Que me gusta mucho Hay Otra chica que se llama Laro Como Loterilla me parece Creo que sí se pronuncia así Ella Ella es otra chica Se las voy a mostrar No sé Siento como que Es como Muy Vida real pues Me explico Ya 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 Y es como que Como Se vive muy Como lo viven ¿No? Desde ese punto Me gusta como conocerlo y Y creo que De ahí pues me gusta nutrirme Como poner la fuerza de voluntad que tienen las chicas Y es como Que se la viven chica Que se siente el poder ¿No? Sí El power Ya si Es que se empoderan bien cabrón Algunos morrillas ahí Sí Cuando se suben sobre el beat No mames Le también pasa de la Algo bien Puro power Pasamos a la primer Este Fierro Fierro Se me olvidó Una preguntita random Ando bien muerto Se lo llevó el power a mi canal No A la primera actividad Extra normal No te creas Este no podemos hacer las preguntas random ¿Empiezo yo con él? Sí A ver Son Hay que aclarar que eso son nuevas preguntas random porque Nos han tirado mucha carrilla y que No ya estamos repitiendo Sobre todo Alcala pues Acá En el que alguien está bien feo y No ya cambien Ya nos regañó ahorita Nos regañó hace rato y pues ya Nos escribimos nuevas preguntas No La primera pregunta es Si pudieras desinventar alguna cosa ¿Cuál sería? El celular El celular ¿Por qué? ¿Qué te hace? Porque siento que O sea siento que Que como herramienta De comunicación El problema es que Ya no es un Ya no lo vemos como esa herramienta ¿Me explico? Yo creo que la gente Ya estamos muy perdida En En el vicio En el ticnic Nadie conecta ya ¿Sabes? Ya no dice El tiki tiki Realmente Fuera de redes Entonces sí Eso Bien bajado ese valor Oh no se lo pensó ni no sé dónde es Will Que vean Will No como uno La siguiente pregunta dice ¿Qué sonido te resulta increíblemente agradable? ¿Sonido? ¿Cualquier sonido? Sí, 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 sí Sí No sé Esto para una cerveza Ah No, ni tomamos Aquí ni tomamos Ay Dios, no sé La lluvia Está muy random esa Pero como que ¿Así se llama? No, creo que El sonido del agua, ¿no? Bueno, yo soy muy Ya sé que soy muy aburrida, ¿no? Pero sí El sonido del agua es relajante Ah, es que podrías decir como Tranquilo Un beatbox del agua ¿Cómo hace el agua cuando cae acá? No, no sean así No, a ver ¿Qué vas a ver? Qué vao eso La tercera pregunta ¿Qué es ando? O sea, si se llama la sección Cada quien trae un teca, ¿no? Ahí va A ver Si construyeras un hotel con temática ¿Cuál sería la temática? ¿Un hotel con temática? Yo me acuerdo de hablar de Nickelodeon ¿Por qué? Pues es el único hotel que conozco con temática No, que si por qué le interrumpe Que si por qué respondes por ella A ver Un ejemplo Un hotel con temática Cualquier temática Si Es tu hotel Yo creo que El hotel noventero Posiblemente Digo Puede ser Digo Lo voy a reventar, ¿ah? Porque Pues no es mala idea Y este Donde el personal te atienda cantando R&B Dejamos así Andale Haciendo freestyle Acá con una parte de malteada El hotel del asesino Andale Así que Ay Oye Así que te diga en la habitación Bueno ¿Por qué no? Me gustaría Sería muy feliz En ese paraíso Fierros Luego próximamente se abren vacantes Gangster paradise Wey Audiciones musicales A ver Vamos a la siguiente preguntita que dice ¿En quién crees que te estás convirtiendo? En mi mejor versión ¡Pum! ¡Pum! Si no me las canna No, 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 aquí no hay Siete preguntas que no hay más que decir Ahí va, la última pregunta es Está buena esa, ¿eh? ¿Qué preguntas te gustaría hacerle a un viajero en el tiempo de 200 años en el futuro? En el futuro En el futuro ¡Oh, su máquina! ¡Me voy a repetir la verdad! Se marió Si Si los humanos logramos encontrarnos interiormente o nos perdimos en el materialismo Casi O Si O Si O si el atrás fue cambió Y eso es lo segundo No manches, wey No, aquí tenemos puro espíritu intacto Sí, wey, cuidado ¡Cuidado! Pues, bueno, bueno, las nuevas preguntitas inaugurando la nueva colección Ya, el presente para que no se enojen Ya Pasemos a la siguiente sección antes de que nos vaya a aventar algo Sí, ya Para cerrar Eh, con las secciones Vamos a ocupar que prendan su infrarrojo para compartirles un poquito de algunos proyectos Señorita ¿Qué proyecto les gustaría compartirnos? Ok Eh, bueno Hay Hay una chica Mexicana De Sonora Se llama Lil B Y ella también Ahí está Aga Que se puede convertir Que se transformó en palomita O sea Que se transformó en palomita En palomita Mira, no me deja Tiene años y viviendo aquí dentro del estudio O sea Ya tiene no, mira no, o sea Ay, no Ay, no No, mami, es como que le pagan a ella y a mí, no Ah, bueno Bueno Lil B Se llama Lil B Y ella tiene ya también un ratito dándole Y la verdad es que Valoro mucho Hay dos cosas que me gustan mucho de otros artistas, ¿no? Que es este Los valores Siempre O sea, el trabajo que le invierten a su proyecto Y también como Como son como personas Entonces ¿Qué pasó? Ya le llevo el sentimiento Es hermosillo ella, ¿verdad? Es hermosillo me parece Ah, sí, creo que sí topo su proyecto Sí, sí A ella Creo que también estaré muy bien Este Traerla para acá Ya, claro Y a ver ¿A quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Lo tenía Ah, bueno, aquí de Guadalajara Hay unos chicos Que se llaman Dos Flacos Me parece que se llaman La verdad es que el otro día los escuché en vivo Y me gustó muchísimo Su vibra Lo que transmiten Y creo que también Deberían de andar por aquí Visitándolos Tenemos Tarea Canal Y ¿Quién más? Hay un chico de Monterrey Que se llama M H Espero lo he equivocado M H Si no Y si no M H si estás viendo esto Si no es así M H No te entro No te entro No te entro Eso va a ser tu nuevo nombre No 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 es así No te rey Chéquenlo también Eh Todos son diferentes Estilos Y de diferentes lugares Y de diferentes lugares Porque pues para tener un poquito de todo El podcast Grandes misiones Y pues yo pienso que para cerrar Estarían chingón y nos con otra rolita Vale Para cerrar ya con brochear el programa Yeah Y pues ya saben mi gente Eh vamos a dejar las redes aquí abajo Eh cualquier opinión Crítica constructiva Crítica constructiva Y no tan constructiva Ya saben que estamos abiertos a sugerencias Todo lo que les gustaría ver aquí en el programa Y pues charao infinito Alcala Que hoy neta hoy Anduvo en fin Estuvo medio quebradón Pero Se echó un monster Y Empezó a la madre Llegó gateando No casi casi Pero pues Ya ves Ahorita anda ya con la piel ahí arriba Ya con el monster de Alitro Ya nos quiere golpear wey Ya nos quiere llegar a sacar wey No pero Otro shoutout Inmenso wey Paraísmo Para la palomilla wey Ya Por sacarnos una risa O sea Va a grabar la isolation también Ya wey No un shoutout inmenso paraísmo Que Esa la saben siempre nos prestan instalaciones acá Y pues nada Nos vemos hasta el próximo episodio Nos vemos en el siguiente episodio amigos No me conviene hacer un barco Hasta la próxima Bye Me equivoqué de mano Mmm 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 Ey Ey I got your mind Te quería cerca Tuve que soltarte Aunque ahora no lo entiendas Fue por nuestro bien Pongo punto Y aparte Porque sabes que el amor propio Es mejor que lo de nosotros Estoy cansada del mismo Ey Tú eres veneno Yo ya no quiero Que me consumas con tus besos me libero De todo el daño que podría causar el ego Somos eternos Eso me Ey Mmm Dicen Voy pa' la calle activa Dejo que fluya la vida No eres lo que decías Y Ey Ey Que no soy para ti por más que intentas Así que preferí dame la vuelta De las apariencias te lamentas Pero hoy sé lo que valgo me doy cuenta Que no soy para ti por más que intentas Así que preferí dame la vuelta De las apariencias te lamentas Pero hoy sé lo que valgo me doy cuenta Mmm 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 Ah, got your mind Te quería cerca Tuve que soltar Aunque ahora no lo entiendas Dice Eh Eh Ah, got your mind Te quería cerca Tuve que soltarte Aunque ahora no lo entiendas Fue por nuestro bien Pongo punto Estoy aparte Porque sabes que el amor propio Es mejor que lo de nosotros Estoy cansada del mismo juego Y Tú eres venena Yo ya no quiero I Be in my back No pienso Rezar Solo querías de mí Tus vacíos llenar You need to see me later But you don't impress me I'm elevated I know the level Tú sigues pensando que me tienes Mientras me pierdes Y te arrepientes Salgo para el club Lo mal olvidar Ninguna de esas penas me va Me ahonde I gano Estoy focus on the Otra vez Salgo para el club Salgo para el club Lo mal olvidar Ninguna de esas penas me va a parar Me ahonde I gano Estoy focus on the Yeah It's more level Gracias Finally Ey Mmm Ey Dice Ey Ey Mmm Otra vez Ah, got your mind Te quería cerca Tuve que soltarte Aunque ahora no lo entiendas Fue por nuestro bien Pongo punto y aparte Porque sabes que el amor propio Es mejor que lo de nosotros Estoy cansada del mismo juego Y Tú eres veneno Yo ya no quiero Que el amor propio Es mejor que lo de nosotros Ey Estoy cansada del mismo juego Y Tú eres veneno Yo ya no quiero Ey Lina Lee Small level Gracias por la invitación Y Jejeje Yo ya no quiero Yo ya no quiero Yo ya no quiero Yo ya no quiero